...en la escuela, por la convivencia y la paz, por nuestra bandera como tú. Sube, sube, sube bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, sube, sube bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Canta como el viento, reinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Sube, sube, sube bandera del amor, pequeño corazón, esperamos lo que hacemos, por la convivencia y la paz, ahora les toca a ustedes.